A tres meses de su entrada en vigor, la reforma anti-extorsión ya da resultados en el combate a este delito, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. La extorsión ya no será un delito en la impunidad. En estos tres meses podemos observar el crecimiento tan acelerado de denuncias porque en el pasado eran una farsa las cifras presentadas y nos hemos preparado para atenderlas, mejorar las investigaciones y dar resultados a la población, aseveró. Precisó que la extorsión era el delito con la cifra negra más alta, es decir, que no se denunciaba por las amenazas, pero ahora en Michoacán se persigue de oficio. En conferencia de prensa, el gobernador y el fiscal general del estado, Adrián López Solís, presentaron una gráfica de resultados en la que se observa un crecimiento del 221% en la apertura de carpetas de investigación, a raíz de la reforma con un total de 103. El fiscal explicó que tan solo en el mes de junio, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el crecimiento es del 328%, con 23 carpetas de investigación en este delito. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, aportó que la reforma y los avances colocan a la entidad a la vanguardia en el país, ya que eleva la pena de 15 a 25 años de prisión. El secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, reveló que ya hay casos de éxito, gracias a la participación de la Subsecretaría de Investigación Especializada, que se encarga del combate y la investigación de este delito, informó Párez 113, Luzma Cervantes.